¿Qué pasa? ¿Has roto algo? No, el traje. ¿Te viene grande? Es que no hay traje, me han dejado un tambor. Amén. ¿Un tambor? ¿Pero quién ha pedido eso? Algo pasa porque yo pedí una bicicleta y me han traído una flauta. ¿La con espíritu tuvo? ¿Qué? No, es al cura. ¿Pero tú pusiste en la carta un traje de comunión? ¡Claro que sí! Bueno, se ha fallado el negrito. Deo gracias. No te preocupes, verás lo que nos vamos a divertir. No te preocupes, verás lo que nos va a divertir. ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias.